Y se descontroló nomás, se descontroló, lo que preveíamos sucedió, llegaron Carlos Alcaraz Garfia y Rafael Nadal a París 2024, a la Villa Olímpica y todos querían una foto con ellos, no solo la delegación española sino también todos los deportistas, tenis de mesa de Chile, boxeador, todos, todos querían una foto con estos dos muchachos, estas dos leyendas, estos estandartes del deporte internacional que ya son patrimonio de la humanidad, pero claro que son españoles y refuerzan un poco estos Juegos Olímpicos que siempre nos prenden, siempre nos manijean, recuerdan que en Tokio 2020 el más buscado había sido Djokovic, bueno imagínense ahora, todos quieren tener una selfie con Rafa, todos quieren tener una selfie con Carlos y si tenés una foto con los dos, coronaste, sos el número uno si lo lográs. Así estamos, se vienen ya los Juegos Olímpicos, ya está Rafa, ya está Carlitos, también estuvieron entrenando en el Philippe Chatrier porque recordamos que el tenis se va a disputar en donde se juega Roland Garros y miren lo que es esta foto de Alcaraz con, no, me prendo mal, España con los deportistas es terrible. Miren lo que es Carlitos con los anillos olímpicos atrás y acá ya Rafa que va a chusmear el entrenamiento de Carlitos en la Philippe Chatrier donde estuvo practicando a las 11 de la mañana con Pablo Carreño Busta, ya Rafa ahí intercambia, cómo me prenden esta historia, cómo me prenden estas imágenes, la Nadalcaraz neta empieza a tomar envión y también le dan un poco mucho más color del que tienen en los Juegos Olímpicos, acá ya tenemos a, me pasó algo muy flashero, yo estaba estaba viendo la televisión y estaba viendo a Rafa entrenar, Rafa lo hizo a las 15 horas, con un jugador joven, yo lo veía bien en forma y digo, ¿quién es este? A ver, porque a mí me gusta identificar a los jugadores según su drive, su revés y demás y yo lo veía pelotear con este y digo, este pibe me suena mucho a la derecha, al revés, pero no lo relaciono con un joven y lo empiezo a ver y de repente hace ese cierre medio arriba y digo, este es David Ferrer, claro, Rafa estaba entrenando en la Philippe Chatrier con David Ferrer David Ferrer está flaco, cero kilómetro, te lo confundí con cualquier nene de 25 años y los golpes impecables de Ferrum me hicieron recordar viejos tiempos, acá fíjense que está Carlos presenciando el entrenamiento de Rafa y viceversa, una locura acá Carlos con Samu, después tenemos a Rafa tirando voleas y después les voy a mostrar unos videos, fíjense acá, Rafa y Alcaraz en la Villa Olímpica comiendo con la delegación, española como uno más los dos, nada, qué tipo gigante, qué leyendas del deporte y acá lo tenemos a Rafa entrenando como les decía en el Philippe Chatrier tirando reveses me prendo mal, me prendo mal, arrancó la Nadal Caraz manía en París, es una locura, es una locura nos prende, nos pone los pelos de punta, acá tenemos la delegación que iba ahí en el está Angel Ruiz Cotorro, bueno las chicas y está también Pablo Carreño, acá no está Rafa se ve que llegó más tarde Rafa o no viajó con ellos en el colectivo, en el bus que deben haber en el que deben haber ido a Roland Garros, al Philippe Chatrier para entrenar es impresionante lo manija que estoy, bueno recuerden que vamos a estar en la batineta cubriendo los Juegos Olímpicos, se tienen que suscribir al canal y vamos a estar acompañando el Nadal Caracismo, que van a luchar por una medalla en dobles juntos y en singles por separado, también les quería decir que Yannick Sinner está en duda, el primer preclasificado de los Juegos está en duda porque tiene fiebre así que todavía no confirmó su participación y Andy Murray informó que se va a despedir en estos Juegos Olímpicos de París, se nos cae un lagrimón, el tenis arranca el sábado 27 de julio al domingo 4 de agosto, este sábado se pone en marcha el cuadro y va a durar hasta el otro domingo el cuadro de singles tiene 64 plazas y el de dobles tiene 32 acá estamos, recontra manijas en la batineta, arrancan los Juegos Olímpicos, musicalizamos como siempre, se prende la batineta, se prende la armada y claro que Argentina y vamos a luchar y la vamos a pasar increíble con estos George, con estos informes breves que voy a ir haciendo a lo largo de los Juegos Olímpicos de París 2024 en la batineta suscríbanse, comentarios y a disfrutar, abrazo grande a todos